Pero si tú no es eso Señores y señoritas, este es J. Brown El negocio junto a Sara Eres como la visa que viene y va y que se desliza por mi piel Eres como la magia que me acaricia y que me besa por la vista en piel Porque eres en tus manos mi mundo entero y eres todo lo que quiero ver Eres como la luz en mi amanecer pero si tú no estás Yo no sé qué hacer pero si tú no estás Yo no sé qué hacer mi amor si tú no estás conmigo Pero si tú no estás ¿Hasta dónde voy? Por Dios escucha lo que te digo Pero si tú no estás Yo no sé qué hacer mi amor si tú no estás conmigo Pero si tú no estás ¿Hasta dónde voy? Por Dios escucha lo que te digo Yo siento que contigo todo es distinto y no me importa lo demás Me encuentro prisionera de tu mirada y de los besos que me das A tu lado mi vida se hace perfecta, tu ternura me hace bien El tiempo se detiene si estoy contigo y hasta el universo para tan bien Y no preguntas que olvide lo que he vivido junto a ti ¿O acaso no comprendes que tengo mi vida, mi razón, mi ilusión, dadas a ti? Entiende que mi vida la tengo en tus manos y si ahora sonrío es por tu calor Entiende que sin ti soy menos que nada y cada paso que doy es por tu amor Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios, escucha lo que te digo Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios, escucha lo que te digo Dando vueltas en mi cama, pensando si me amas Esperando el momento que vuelva mi cama And I'm so down, dime how, cómo fue que sucedió si mi amor no lo vio Pero dime, mami, qué fue lo que pasó Ni llamada, ni respuesta, ni una explicación Por favor, mi corazón está muriendo Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios, escucha lo que te digo Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios, escucha lo que te digo J to the beat, small beat music, yeah, you know how it is J Balvin, en mi gusto, sana, colombiano, colombiano Llevando el género, a otro nivel, J Balvin, sana, let's get the money, man Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo